En Chimbote, el dirigente portuario Jorge Chávez critica la demora en la transferencia de la administración del puerto local a la autoridad regional de Ancash. A continuación, sus declaraciones. El exsecretario general de los trabajadores portuarios Jorge Chávez Araujo lamentó que hasta el momento no se concluya la transferencia del puerto de Chimbote a la autoridad portuaria regional. Se han firmado casi las actas finales ya de transferencia de todos los activos, faltando un restante que todavía no es ubicado por cuestiones de que la empresa parece que a esos activos les ha dado de baja. Y quedaría el acta final que es de los trabajadores, que esto está programado para la primera semana de abril. Esperamos que después de esta semana de abril no se siga postergando, porque parece que hay interés de la empresa, de nada, puede seguir dilatando esto. Señaló que las dilaciones podrían ser intencionales, ya que en los próximos días entraría una empresa para embarcar mineral con montos iniciales de 30 mil dólares, pero que podría ser de muchísimo más. Nosotros tenemos una empresa, Antares, que está implementando una tolva para ya ese embarque y se lo tiene programado para el mes de abril. En ese sentido invocó a los funcionarios regionales a presionar para acelerar la transferencia, dado que nuestro puerto puede ser muy rentable y ello depende de una buena administración. Yo creo que el presidente de la región debe poner los ojos en el puerto para ver que el puerto sea rentable, no porque no lo quiere insultar y porque quiere el sector privado. Nosotros tenemos la capacidad de poder administrarlo, no dejarse espantar por los guaracinos que no conocen del puerto. Su gerente general, el señor Molina, no quiere y sigue dilatando porque dice que el puerto tenía pérdida. Está bien, tenía pérdida, pero esto se puede revertir con movimiento de carga y con gestión. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!